Buenos días con todos. Gracias. Atención en la lista, por favor. Gracias. Economista, buenos días. Gloria Arrieta. Gloria Arrieta. William Avelino. Presente, buenos días. Buenos días. Mario Caballero. Presente, profe, buenos días. Buenos días. A ver, perdón. William Avelino. Presente, buenos días. Miros, buenos días. Yo estoy aquí Arrieta, sino que no se me activa a mi lado. Ya, listo. Ya. Sebastián Candelario. Presente. Buenos días, profe. Buenos días. Sheila Escalera. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Buenos días. Luis Espinosa. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Luis Espinosa. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Bienvenido. 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 Leslie Mina. Presente, buenos días. Buenos días. Joseph Montero. Presente, buenos días, prof. Buenos días. Grace Lewis. Presente, buenos días. Buenos días. Luis Rodríguez. Presente, buenos días. Buenos días. Leonel Tukinga. Presente, buenos días. Christel Uyuguaris. Presente, buenos días. Creo que estamos todos. No sé si ya pudieron revisar e-mail en modo, ya están cargadas las asignaciones. De las tareas. Trabajo de investigación y del taller. Voy a compartir. Profe, yo tenía una pregunta. Dígame. Eso respecto con las tareas. En la asignación de donde es el examen, usted puso que hay que poner en Word y en PDF. Y dice Word práctico y también PDF. Entonces, yo le envié tanto el práctico como... No, no. Aquí... Sí. Gracias por... Aquí el componente teórico es el Word. Teórico. Para que lo corrija, ¿no? Porque tienes habilidad, todavía tienes tiempo. Y el práctico y el teórico, ambos tienen ejercicio. Entonces, solamente serían los ejercicios en PDF y lo otro sería en Word. ¿No crees? No. En Word... Lo que pasa es que tú tienes un procedimiento diferente en la parte práctica. En otro lo que tiene es ejercicios, pero son ejercicios de cálculo simple. Eso es lo en Word. Eso es lo en Word. Son cálculos que tienes que hacer allí. Eso es lo en Word. ¿Alguna otra pregunta? Sí, es que como yo ya lo había enviado tanto en Word y en PDF, por si acaso, porque yo dije, ha de ser que el licenciado quiera así. No hay problema de que lo haya enviado de esa manera. Mejor corrígelo. Mejor corrígelo. Ok. Porque si tienes... Si tienes tiempo. Sí, ahorita mismo lo voy a corregir. Y usted puso de los grupos. Usted dijo que son cinco grupos y hay cinco economías abiertas. Pero los grupos son de cuatro. Usted nos había dicho hacer los grupos de cuatro anteriormente. Hágan... Háganle cinco grupos. Háganlo cinco. Háganlo cinco grupos. Eso es lo de mí. Simplemente es un ejercicio adicional. Háganlo cinco grupos. O sea, sería grupos de tres. Ajá. En el caso de ustedes, como son quince, son tres personas cada ejercicio, que es lo práctico, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? Es para el trabajo de investigación. Esto es para el... Taller. Tengo una pregunta en el taller, Liz. Es que usted dijo que en el taller ahí había mandado la asignación que documento de entregar, teníamos que enviarle el video y un documento Word. A ver, aquí... ¿Qué dice? A ver, aquí... Incluso entregar. Sesión por Zoom de la exposición del caso expuesto en cada equipo. Claro, esto me tienen que enviar el presidente del curso, ¿no? Ah, ya nosotros en la asignación no ponemos eso. No. En la asignación, me tienen que poner el archivo de Word. Lo voy a poner aquí para que no quede... No quede duda. Acá voy a poner... Acá voy a poner... Bien. 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 Ya, ahí creo que está más Más clara la instrucción ¿Algunas de inquietud? Con respecto a las tareas Ahí tienen la asignación de una tarea Un taller y un trabajo de investigación Con eso ya tienen En teoría el 40% Sería 2, 3 Serían 2, 4 4 puntos tienen De 10 Solitaría nomás el tema de la lección Y el examen Y esto es algo de que se mande alguna otra tarea O se haga algún otro taller ¿Alguna inquietud? Si no hay inquietudes Bueno, vamos a continuar Y ustedes ya ven Está cargado todo Está cargado hasta la sesión del día de ayer Inclusive Vean En este lado estamos al corriente Vamos a continuar viendo El El contenido Estamos en la semana 13 Estamos viendo lo que es la demanda agregada Y su determinante Vamos a continuar viendo esa parte Gracias 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 Gracias. 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 A ver, lo que vimos ayer fue, creo que es el documento de la semana 12, que estaba lo del caso 1 y caso 2, y eso fue lo último que vimos. Tocaría la semana 3, si es que no me equivoco. Ya lo de la semana, esto ya vimos, la semana 11, la semana 13. Lo de la semana 12 ya se especificó que correspondía para el trabajo de investigación, para el taller. Ya. Ahora, vamos a continuar con el material, lo que es la demanda agregada y su determinante. Entre otras cosas, también vamos a ver lo que es la política macroeconómica y la demanda agregada. El objetivo que sigue esta unidad es comprender la efectividad de la política macroeconómica en la demanda agregada. Vimos ya que la demanda agregada que era, es la muestra de las combinaciones del nivel de precios y el nivel de producción a las que los mercados de bienes y dinero están simultáneamente en equilíbrio. Ustedes pueden ver, para este caso, nosotros estamos considerando para la demanda agregada, ya no solamente lo que son el nivel de precios, sino que también dentro de la demanda agregada, analizamos a lo que es el nivel de dinero junto con el nivel de precios, de producción. Ya que el nivel de producción va a depender de qué tanto circulante existe en la economía. Entonces, aquí la demanda agregada toma un contexto un poco diferente a lo que normalmente se conoce a lo que es demanda. Eso se llama demanda agregada. Para la demanda agregada, los cambios que se originen van a corresponder al resultado de políticas económicas. Estas políticas económicas pueden ser política fiscal y política monetaria. No necesariamente va a entrar lo que es política cambiaria, que es una política fiscal. La política fiscal está relacionada con la parte tributaria y con las decisiones del gobierno de generar un gasto. Si genera un gasto público, un gasto privado, el gasto público en general. Y lo que es la política monetaria está relacionada con lo que es el control de la tasa de interés. Aquí en la política monetaria, el gobierno también puede decidir emitir bonos para que el mercado interno compre bonos. O de alguna manera ahí va a influenciar dentro de lo que es la masa monetaria o la oferta monetaria. Entonces, esos son los dos tipos de políticas en los cuales existe control para lo que es la demanda agregada. Y vamos a estudiar un poco las políticas más adelante. que incluyen o que existen cuando nosotros nos encontramos ante distintos escenarios en general. Así como las decisiones de los individuos sobre el consumo y la inversión modifican la producción en el corto plazo y alteran los precios en el largo plazo. Miren esta parte de aquí, estamos hablando de que las personas, cualquier individuo, ustedes, yo o cualquier otra persona, tienen con sus ingresos decisiones de consumo. Con estas decisiones de consumo va a generarse un porcentaje para ahorro. Entonces, ese porcentaje que vimos que se origina en ahorro, se va a canalizar como inversión. Entonces, esto a su vez van a modificar la producción en el corto plazo y los precios a largo plazo. Por eso es que ustedes ven que los precios de los productos a través del tiempo se modifican. Ustedes, ¿cuánto cuesta ahorita un almuerzo? ¿Quién me puede dar una referencia de eso? ¿Cuánto cuesta en este momento un almuerzo? 3,50. 3,50. Cuesta un almuerzo. Y les pregunto, ¿cuánto costaba el almuerzo el año pasado? No sé. Supongo que el año pasado. 2,50. 2,50. Si ustedes se ponen a ver, hace 5 años atrás, ¿cuánto costaba un almuerzo? 1,25. 1,25. No, tampoco así. El costo del almuerzo se ha venido incrementando. Yo me acuerdo. 1,25 el almuerzo. El almuerzo costaba 1,25 más o menos por el año 2000. ¿Qué sería? 2002, 2003. En esa época costaba 1,25 el almuerzo. Hace unos dos años atrás, un almuerzo estaba por alrededor de los 3 dólares. 2,75 me acuerdo que costaba el almuerzo. Y ahorita el almuerzo está en promedio de 3 dólares. Entonces, ahí ustedes a largo plazo, se ven cómo se afectan los precios. Por las decisiones de consumo y de inversión que existen. Eso ocurre con todos los precios. Ustedes quizás no realizan, no tienen todavía muchos mecanismos de consumo o de gasto o de ingreso. Quizás algunos de ustedes todavía no trabajen o no tengan ingresos relacionados a trabajo. Pero podrán darse cuenta, con el paso del tiempo, de que los precios se van modificando, van alterándose. Ustedes pueden hacer la prueba, ya cuando se mejore este tema de la pandemia. Ustedes vayan una vez al mes a recorrer, no necesariamente a comprar, a recorrer y observar cuáles son los precios de los distintos productos dentro de una cadena de supermercados. Puede ser el comisariato, puede ser el supermax, puede ser el tía, o de repente puede ser en la tienda del barrio. Vayan viendo cuáles son los precios y verán después de, vayan al siguiente mes y ustedes van a ver cómo varían los precios. Y si ustedes van cada tres meses, aún es más perceptible cuánto es la variación de los precios. No se diga si van cada seis meses y ustedes tienen el control de cuánto varían los precios, van a ver que los precios varían de una manera muy intrigante. Entonces, esto se debe a lo que ocurre en el corto plazo con las decisiones de consumo y ahorro y relacionado con la inversión. Entonces, esto es lo que se traduce como la demanda agregada. Ya sabemos que la demanda agregada va a tener pendiente negativa porque en los precios altos se reduce el valor de la oferta monetaria. Si ven que está muy caro un producto, sencillamente no van a destinar sus recursos para comprar ese producto. Simplemente dicen, no, y yo mejor me abstengo de comprar eso, a no ser que sea un bien tan necesario de que si no lo consumes te mueres. Por ejemplo, el agua. El agua, ustedes, si tienen sed, estarían dispuestos a pagar hasta un dólar, un dólar y medio por una pumita de agua. Pero si no tienen mucha sed, simplemente les dicen el agua cuesta un dólar, les dicen, no, molesta, yo no compro. En la botella, la botella cuesta, qué sé yo, 35 centavos. En el que quieres vender un dólar, no te compro. Pero si ustedes están con una sed, un semejante sol, un semejante calor y la sed a viva voz. Entonces, más que seguro que dicen, bueno, ya, y es la única botella que ven y ven todos los locales cerrados. Yo estoy seguro de que ustedes estarían dispuestos a comprarse el agua. Entonces, indistintamente el nivel de precio. Entonces, todo eso es con respecto al concepto de la demanda agregada, ¿no? La demanda agregada muestra cómo afecta el nivel de precios a la producción. Es lo que ya hemos mencionado. Muestra todas las combinaciones de producción y el tipo de interés con las que el mercado de bienes se encuentra en equilibrio. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros tenemos nuevamente, acuérdense que es Y, esta Y de aquí representa a la producción nacional o el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, ¿cómo se lo obtiene al calcular el consumo más la inversión y más el gasto? Obviamente aquí se incorporan, vienen también más las exportaciones netas, ¿no? Pero nos concentramos, básicamente, para este caso, de ver los niveles de producción que se generan para el Producto Interno Bruto. En el consumo, el consumo va a estar determinado, primero, por la cantidad de bienes que existen en la economía, menos sus impuestos, ¿no? Nosotros vamos a consumir calzados y toda la población va a consumir calzados. El precio del calzado va a depender mucho de cuántos pares de calzados existen en la economía. Si nosotros estamos, por ejemplo, demandando, qué sé yo, una camisa deportiva, y resulta que esta camisa hay demasiado stock, ustedes van a encontrarla a un buen precio, un precio económico. Pero si esta camisa resulta que justo es la camisa de la selección, y la selección ha venido por una racha de buena suerte, y ha ganado algunos partidos, está invicto, tiene buen puntaje, más que seguro que van a encontrar esa camisa a un precio un poco más alto, ¿no? Obviamente los impuestos. Entonces, todo esto de aquí, el consumo, ya sabemos que está relacionado con los niveles de producción menos los impuestos. En cambio, la inversión va a depender también del nivel de producción que exista, la relación entre el nivel de producción y la tasa de interés. ¿A qué se debe esto? Ya que si la tasa de interés sube, los niveles de producción van a empezar a aumentar. Porque, como la tasa, no, van a disminuir, perdón. Si la tasa de interés sube, lo que las personas dispondrán es que con el dinero que percibían mejor lo van a canalizar al ahorro. Entonces, al momento en que lo van a canalizar al ahorro, va a disminuir el consumo, va a disminuir la inversión. Entonces, esta es una relación inversa que se mantiene, ¿no? Y, por último, el gasto que se genera en el gobierno. En esta ecuación, para que haya equilibrio en el mercado de bienes, es necesario que la producción sea igual a la demanda de bienes. La suma del consumo, la inversión y el gasto público. Entonces, aquí ya vamos a ver el equilibrio que se debe de dar entre la oferta agregada y la demanda agregada para llegar a un equilibrio económico, que es lo que busca normalmente la nación, en el cual se vacían los mercados. Y este efecto se va a dar, obviamente, siempre que no haya distorsiones en el mercado. Bueno, aquí ustedes pueden ver la función de la demanda agregada. Esta función de manera representativa, de manera simbólica, aquí la vemos de una forma funcional lineal, aunque en la práctica no es tan lineal, sino que va a depender mucho de las decisiones de producción. Es una variable muy diferente, pero en sus componentes teóricos se lo analiza bajo este aspecto. Entonces, aquí tenemos que las cantidades demandadas, Q1, van a estar relacionadas a un precio. Q1, si las cantidades demandadas, en este caso, aumentan, aumentan las cantidades demandadas, el precio va a aumentar, va a disminuir. Recuerden que esto tiene una relación inversa, la función de demanda agregada. Y en esta función de demanda agregada, no solamente se analiza el nivel de precio y el nivel de producción, sino también que se analiza en los niveles de la masa monetaria. ¿Alguna pregunta hasta allí? Dentro, para continuar con este esquema, vamos ahora a aprender a lo que es la política macroeconómica. Ya vimos que en una política macroeconómica existe política monetaria, existe política cambiaria y existe política fiscal. Entonces, de acuerdo a estos tipos de política, van a haber ciertos efectos en la demanda agregada. Vamos a estudiar cada uno de estos efectos que se van a generar a través de un elemento, es la variación del gasto público. Ya sabemos que cuando nos referimos a la variación del gasto público, estamos haciendo énfasis o estamos haciendo referencia a las decisiones... Estamos haciendo énfasis a las decisiones que toma el gobierno respecto a si genera mayor o menor producción en la nación, contratación de personal, si determina generar alguna inversión en particular. En fin, generar mayor gasto. Ya vimos que el efecto del gasto es como el objetivo de estimular el consumo por medio del factor, por el medio del efecto del multiplicador que iniciamos, que vimos un poco eso. Obviamente, también vimos lo que son las críticas que se generan. Entonces, cuando referimos la variación del gasto público, puede ser, por un lado, aumentar el gasto público o, por otro lado, reducir el nivel del gasto público. Esas son las dos fuentes o las dos vías que puede tomar el gasto público. Así también tenemos la variación de la inversión autónoma. Cuando hablamos de la variación de la inversión autónoma, asimismo, nos estamos refiriendo de que la inversión autónoma, en este caso, son las decisiones de inversión que se encuentran en la ciudadanía, que no es necesariamente la inversión del gobierno, sino la inversión autónoma. Esta puede aumentar o puede desminuir. Y aquí, obviamente, va a depender mucho de la tasa de interés. Ya que si la tasa de interés es más alta, se vuelve más atractivo ahorrar y, por lo tanto, la inversión autónoma se reducirá. Tenemos también la variación de la cantidad de dinero. Si existe más circulante en la economía, entonces hay más poder adquisitivo y con ese poder adquisitivo adicional, lo que nosotros vamos a poder generar es mayores niveles de compra, mayores niveles de consumo. En cambio, que si tenemos al sentido contrario, que la cantidad de dinero se reduce, entonces lo que va a ocurrir es el efecto contrario. Le tenemos variación del consumo autónomo. ¿Qué es el consumo autónomo? Y recuerden que el consumo autónomo era la parte que se consume indistintamente del nivel de ingreso que se posea. Mientras mayor sea este consumo autónomo, mayores serán los componentes que genere para la demanda agregada. Entonces, ante eso, un aumento o una reducción van a haberse afectado o va a afectar al desenvolvimiento de la función de la demanda agregada. Recuerden nuevamente de que en la demanda agregada se analizan los componentes de la producción y de la masa monetaria. Esos dos efectos se analizan de manera simultánea junto con el precio. Así también vemos lo que es la variación de las tasas impositivas. ¿A qué se refiere con la variación de las tasas impositivas? Y un cambio en los impuestos. Aquí puede ser para cualquiera de los tipos de impuestos que existen. Recuerden que tenemos los impuestos directos, como el caso del impuesto al IVA, perdón, impuesto a la renta, ese es un impuesto directo. Tenemos el impuesto a la propiedad, como el caso de los previos urbanos, de lo que se paga cuando se va a matricular los vehículos cada año. Ahí tenemos los diferentes tipos de impuestos. Tenemos el impuesto indirecto, como es el caso del impuesto al valor agregado. Tenemos impuestos a los consumos especiales. Tenemos impuestos a la producción, a la inversión, al consumo en general. Entonces, estos son distintos tipos de impuestos. Y cuando una tasa impositiva incrementa, nosotros decimos que es una variación en la tasa impositiva hacia arriba, o un incremento. En cambio, cuando hay una reducción en las tasas de interés, eso también, en las tasas, perdón, no es en la tasa de interés, en la tasa impositiva, en la tasa o el nivel de impuesto, entonces, obviamente, va a haber una disminución. Estas son las distintas políticas que nosotros vamos a ir aprendiendo durante este periodo. Para continuar con esta partecita, hacemos una pausa y nos volvemos a conectar, ¿ya? Nos contestamos enseguida. Bueno, recuerden que voy a tomar asistencia. ¡Gracias!